La luna tiene una herida que no se ve pero sangra Me lo dijeron las noches, llora el lucero del alba Me lo dijeron las noches, llora el lucero del alba La luna tiene una herida, yo me he mirado en su espejo Tengo una herida de luna, sangro con ella en silencio Tengo una herida de luna, sangro con ella en silencio Quien fue capaz de alcanzar con su furia al alto cielo Quien pudo herir a la luna dejándome sin espejo Quien pudo herir a la luna dejándome sin espejo Aquel amante celoso Con su pasión y sus miedos Perdió la luz de la noche Tras la quimera de un sueño Perdió la luz de la noche Tras la quimera de un sueño Aquel amante celoso Se fue por otro sendero Equivocando el camino Se volvió sombra el recuerdo Se volvió sombra el recuerdo Quien fue capaz de alcanzar Con su furia al alto cielo Quien pudo herir a la luna dejándome sin espejo Quien pudo herir a la luna dejándome sin espejo